A ver, tranquilidad y que no haya violencia. Vale, soy inocente, o sea que es Frank. No, porque si fuese Frank estaría super feliz. Frank, ¿estás feliz? Vale, eres tú, Willy, entonces, cabrón. ¿Y sabes que estoy cerca? Sí, sé que estás cerca. Vale, pues que sepas que es Alex. Ah, vale. No, ya lo soy. ¡Uuu! Es el tañidor, es el tañidor. Está claro, está claro. ¡Saltó a la piscina mortal! ¡El agua lo protege! ¡Willy está en la ventana! ¡Willy le dito la ventana! ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! ¡Willy está en la ventana! ¡Esta es la ventanita! ¿Dónde estás, Alex? ¿Cómo te asomes? ¡Uy, cómo te asomes! ¡Por detrás! ¡Oh! No tenía armas ya, no tenía balas. Y va con la clauva. Él se llama a ser oportunista. Chapuzón. ¡Oh! Está haciendo headless. Este, del que en el competitivo no aprueban. Headlessing. Es ese. ¡Uy, vaya tiraco se ha llevado en el costado! Me acabas de meter, chaval. Se ha llevado un tiraco en el costado. ¿Pero cómo que en el costado? ¡Tío, que me he quedado pillado, tío! O sea, es que no puede ser que me he quedado pillado en las caderas. ¡El topete! O sea, me he quedado pillado en... ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Hazme una catapulta de topete! ¡Pásame la... No, no, que la vuelta de topete está ya... Bueno, ahí. Choca esos cinco, vale. Choca el ciruelo. Fran estaría feliz si se diese cuenta de que... ¿Estás feliz, Fran? O sea, es decir, está feliz y se hace el triste en plan... Sí, 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 se hace el triste, pero sabemos todos... ¿Ales, eres tú el traidor? No. Vale, pues es Fran y está ahí. Va a ser Fran, Fran, te he pillado. Está en la casa. ¿En qué casa? Uy, alguien me está disparando. A ver, pues está en la casa de... Está en la casa de... De ladrillo. ¿Willi? ¿Alespi? Mierda. ¡Uuu! Le quería colar una cosa de estas, tío. ¡Espiado, Lala! Sí, 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 colar. ¡Vamos, vamos, vamos! No te preocupes. Soy el inspector. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¿Lex? Dime. ¿Por dónde estás? ¡Sube, sube, sube otra vez! Es un hostil, tío. Es que es... ¡Aaah! Vale, vale, vale. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, vale. ¿Dónde estáis? No, 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 no. ¡Alespi, no te veo, tío! ¿Ales, dónde estás? Vamos a agruparnos contra este, señor. No, pero ahora ha huido de ahí porque ha visto que... Se le ha acabado el chollo, ¿sabes? Me ha atropellado un coche, tío. Me ha atropellado un coche, lo siento. ¡No va, no va! ¡No va, uno menos! Y es que encima es verdad, tío. Es que encima es verdad. Es que lo peor de todo es que es verdad, tío. Vale, eres el trailer. Venga, vamos. Willy, Willy, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo. Mira, si salto en coche, soy inocente. ¡Vamooos! Venga, toma. ¡Esto es Willy! ¡Es tan claro que es Willy! ¡Pero que yo no soy! ¡Entonces es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Es Alex! ¡Yo no lo sabéis! ¡Franc! ¿Quiereis? ¿Quiereis? ¿A mí no lo haré? ¿Sí? ¿Es Frank? No, 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 no. Frank no es. La de Wache se la está haciendo... Y no sabe lo que es, además. Sí, sí, sí. Vale, es el Alex, tú. Es el Alex, es el Alex. Confirmamos. Me he quedado bugado, me he quedado bugado. Frank, es el Alex, ¿eh? Sí, sí, es el Alex. Hombre, ya es que sí es el Alex. Como que no, que no, que no, que no. ¿Qué dices? ¿Qué? Pues está vivo. Te la está jugando, Willy. Hostia, acaba de haber morido ante mí. ¡No, vaya! ¡Ah, no he muerto! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo has tirado a la piscina, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, pringado! Eres un pringado, pero, 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 pero de una manera. Tío, es Frank Pym. Es, tío, no es normal lo tuyo, ¿eh? No es normal, no es normal lo de Frank, tío. Un suicidado. ¡Ja, ja, ja!